Este jueves 6 de diciembre no te puedes perder el segundo partido de semifinales. Los cremas de comunicaciones reciben a los superchivos de Xelajú en el estadio Cementos Progreso. No te puedes perder este gran partido de nuestra Liga Nacional de Guatemala, partido de ida. El encuentro comienza a partir de las 20 horas en adelante. Y si no tienes donde ver, aquí en la descripción del video te dejaré un link que te llevará directamente a la página para ver el partido. Te invito a que te suscribas a este canal y así poder ser parte de la familia y no te perderás de los resúmenes de los partidos de la Liga Nacional. Activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Síguenos en Facebook, te dejaré un link en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!